¿Cómo es el naranjo? El naranjo, es también conocido como árbol de naranja o naranjero, y es un árbol siempre verde, es decir, perene. Su altura puede llegar hasta los 8 o 10 metros. Su copa es compacta y de un bello verde brillante. Las flores de los naranjos son pequeñas, pero despiden un agradable y penetrante olor, que se percibe desde considerable distancia. En un clima adecuado, un solo árbol adulto puede producir, en cada recolección, de 300 a 500 naranjas. El naranjo es uno de los árboles frutales más abundantes en las costas del mar Mediterráneo, y en las de California. Forma parte de los llamados agrios. Reciben este nombre porque sus frutos tienen en común un cierto sabor más o menos agrio, o acidulado. Los más conocidos agrios que se cultivan, son principalmente los limones y las naranjas, a los que siguen la mandarina, el bergamoto, y la toronja. Veamos cómo se cultiva el naranjo. El clima más adecuado para el cultivo del naranjo, es el caluroso de tipo marítimo, donde los inviernos son benignos, los veranos no muy calurosos, y las diferencias de temperatura entre día y noche, son leves. Al naranjo le perjudica el frío, pero le causan aún más daño, el calor excesivo y la sequedad. Es necesario, mantener fresco y húmedo el terreno con oportunos riegos. En la época calurosa, se le proporciona agua con regularidad, al amanecer y al ponerse el sol. Cada especie de agrios o cítricos, tiene su periodo típico de recolección. Las naranjas maduran entre comienzos del invierno, e inicios de la primavera. Existen diversas variedades de naranjos en función del tipo de naranja que den. Entre las del mar Mediterráneo podemos citar, la naranja china de Jaffa, naranja de Valencia, naranja sanguina, naranja imperial, y naranja reyou. En lo que respecta a las variedades americanas del naranjo, la más importante es la naranja nabel, que se cría principalmente en las costas de California. Veamos el origen del naranjo. El naranjo y la naranja, tienen su origen en el extremo oriente, desde la península Malaya a China. Hay quien lo ubica exactamente en Vietnam. En China, la naranja es considerada como un símbolo de buena fortuna. Según la tradición, se debe comer el segundo día de la fiesta de Año Nuevo Chino. En Vietnam se obsequia naranjas, como un símbolo de fecundidad, a los recién casados. Hace cientos de años, se extendió el cultivo del naranjo por todo Oriente, y fueron los árabes quienes lo trajeron en el siglo X, a Europa, a través de España. En el siglo XV, el mismo Cristóbal Colón, llevó semillas a América en su segundo viaje. En concreto, las plantaron en la actual Haití, siendo ese, el inicio de la historia de la naranja en América. Desde Curiosfera Alimentación, esperamos haberte ayudado. Para finalizar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias. 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 Gracias.